Buenas gente, antes de empezar recordad que estamos llevando a cabo un sorteo junto con Mystic Mineshop y Hammer Juegos en el cual podéis ganar un set completo de todas las cartas comunes, poco comunes y raras de esta nueva expansión BT6 Double Diamond. Para participar, muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es ir al enlace que tenéis en la descripción y darle RT a esa publicación, mencionar a un amigo y seguir a las tres cuentas que tenéis en dicha publicación. También la cuenta de Hammer Juegos, Hammer Games, la cuenta de Mystic Mineshop y mi cuenta, Kacesin YT. Así que nada más, recordad que es totalmente gratis participar, que de momento este sorteo únicamente servirá para España, pero bueno, esperamos poder hacer nuevos sorteos para toda Latinoamérica. Nada más, espero que disfrutéis el vídeo, hasta ahora. Tío, pero guantísimo texto, es que da gusto, una empresa que se comunica así con los jugadores de verdad, es que no hay nada que reprocharles, o sea, me da rabia, me da rabia porque hacen muchas cosas mal, pero tío, o sea, tienen en cuenta la opinión de la gente, es que, y te responden y te dicen las cosas y hablan contigo, tío, es una maravilla, ¿eh? ¿Han tenido en cuenta la opinión? Luego te ha dicho, luego te han dicho que no van a haceros caso, pero joder, han tenido en cuenta la opinión. A ver, esto ya de por sí me parece una puta mierda, porque si algo bueno tiene el hecho de que tú vengas aquí y que puedas decidir si tirar el single gratuito en parte 1, parte 2 o parte 3, esto ya de por sí es una mierda. O sea, esto es basura. ¿Pero lo qué? Esto ya es un punto negativo. Estamos planeando en eventos mensuales de sumoneo, de retirada de héroes, al principio y a mitad del mes, que temporalmente meteremos personajes Feature en los regular draws. Es decir, en el banner este, ¿no? ¿Boycott? ¡Dios! Los héroes que se añadirán serán anteriores Festival y héroes Seasonal, personajes de los 7 Catástrofes y otro tipo de héroes que solo han estado disponibles durante ciertos periodos de tiempo. ¿Podrían ser estos los personajes de collab también? No, no lo sé, ¿no? O sea, no lo sé. Empezarán en noviembre y los personajes Festival serán Feature al principio del mes. Mientras que los Seasonal y otro tipo de personajes Feature a mitad de mes. Pero, ¿durante cuántos días? O sea, si... No sé. ¿Es gastar diamantes en un banner? Durante tres días. ¿Dónde lo pone eso? No lo dice. Pero es como está en JP, ¿no? Vale. Vale, o sea que ahora... Los Festivals van a estar siempre disponibles para... Para comprar en la Coinshop. ¿Qué tal, Shai? ¿Cómo estamos? A partir de esa actualización, los Festivals siempre estarán disponibles para comprar en la Coinshop. Me parece bien. Me parece una completa estupidez que no puedas comprar los Festivals cuando te dé la gana, la verdad. ¿Cómo está mi...? Tengo tres. ¿Y las tres que tengo, de qué son? ¿De Meliodas? No lo sé. ¿Seguro dice eso? Yo entiendo eso. A ver, voy a ampliar más. Y me decís vosotros. Pero yo entiendo eso. Festival Heroes can soon be acquired even during non-festival periods due to regular hero draw banner changes. Sí, ¿no? O sea, yo entiendo esto. Van a estar solo cinco cada mes. Festival Coinshop will have rotations o festival heroes to exchange it. As well as special items which will be available for a limited period of time. Sí, te lo dice aquí. O sea, no te dice cada cuánto va a cambiar de nuevo, pero te dice que sí, que van a ser rotaciones. No te dice ni cuánto van a ser ni cada cuánto va a cambiar. Dice que van a haber rotaciones y cada cierto periodo de tiempo. Tener a elegir entre a los nuevos personajes o tirar a festivals antiguos. Pero tirar a festivals antiguos nunca creo que sea buena idea, ¿no? O sea, los festivals antiguos yo creo que la mejor opción que tienes es esperarte y pillarte con coins. O sea, nunca creo... No creo que... A ver, no lo sé. ¿En alguna situación te puede venir bien? Supongo que sí, ¿no? Sí, supongo... A ver, en alguna situación no te puede venir bien. Pero es que tiran... Uf, habrá que ver cómo son los banners. Los banners. Es que... Al final no sacan los tickets de parte 3. Ah, claro, porque van a cambiar el banner. Ahora va a ser todo premium. Hostia, claro. Ahora los tickets SSR serán tickets SSR y ya está. Enjoy the 7 Delicine's Experience. Esto está muy bien, ¿eh? A mí esto me parece un detalle increíble. Esto es una maravilla. O sea, de verdad. Esto es una maravilla. Ahora estuvieron The One, Van, Merlin, Loli, Elidios y Kingalitas. Buena rotación. Supongo. Ojo que los tickets anteriores no se transformarán en los nuevos. Lo comprendo. Pero tú ahora puedes tirar mientras estén Featured los festival, mientras estén dentro del banner podrías tirar un ticket de esos y que te salga un festival. Bueno, incrementan el rate de los festival, ¿no? De 0,25 a 0,5. No pueden salir en tickets solo por diamantes. ¡Hijos de puta, eh! Claro. Mientras que anteriores festival serán excluidos de la line-up. Sin más. Dice que meterán nuevos nuevos tal al principio de cada mes. Sin más. A ver. No es buena idea pero pero de nuevo si ellos mismos han dicho que esto no les parece bien a los jugadores o sea si ya tienen en cuenta que esto seguramente lo cambien no sé o sea es un es un cambio que a la larga pues cambiará de nuevo no sé me parece de nuevo es que son demasiado son demasiado buenos o sea de verdad que los he hateado y es una mala y los he hateado con razón y es una mala decisión seguro pero joder me parece muy bien me parece muy bien este párrafo es que de verdad se lo curran mucho veces cuando dicen que lo hacen así en global porque se hizo así en JP a mí me parece me parece justo que a ver los jugadores de global han sufrido otras cosas que los jugadores de JP no han sufrido pero me parece justo al final al final los jugadores de global hemos tenido cosas peores y cosas mejores vas a subir vídeos que vas a hacer ahora que vas a jugar no lo sé Hope realmente no lo sé y porque no se ha hecho el ruseo de la de contenido en JP sí por supuesto si hay obviamente la global ha sufrido otras cosas que JP no obviamente habría que tener cosas de esas Brunilda no es por tirada Brunilda en la susa esta rubia dime una cosa mejor no lo sé de primera de primera Brunilda es esta señora ¿no? de primeras no sabría decirte Barrio yo sé que aquí a global han venido cosas mejores que en JP directamente o sea mecánicas mecánicas que a lo mejor en JP no estuvieron tan pulidas en global salieron mejor pero sí yo estoy de acuerdo que la mayoría de cosas pues no han salido del todo bien no han salido como deberían salir quería usar este personaje en PvP el tema de las JAPO es que no sabías cuando Rally cuando sí a ver siempre hemos tenido eso la ventaja la ventaja los global siempre hemos tenido esa ventaja ¿no? de vale ahora sabemos lo que va a venir tal la ventaja se ha ido reduciendo cada vez más eso también es cierto la ventaja cada vez la hemos tenido menos porque cada vez es menor el tiempo al principio nos venía muy bien ¿cuánto era la diferencia de global y JP? de nueve meses o así obviamente sabíamos lo que iba a salir de aquí a nueve meses entre comillas que luego acabaron siendo seis y luego cada vez menos y cada vez menos y cada vez menos esa ventaja que teníamos antes cada vez cada vez es menor ya tengo Ludociel cinco de seis pero creo que está sin skins ¿qué clase de Digimon Impostor es este? venga Hope nos vemos guapetón dos skins tres en el resto de cosas ¿qué era eso que aparecía arriba? si te dan cuatro semanas y cuatro semanas que dura el banner si eso sí es que se supone que para eso es una segunda versión para corregir los errores de la primera si no sirve ni para eso apaga y vámonos ya entiendo lo que quiero decir a ver a mí siempre me ha parecido un poco mal el hecho de que se tomen la versión japonesa como una beta test y de hecho me pareció sobre esto sobre todo se ha notado en el My Hero lo de My Hero ha sido una vergüenza que hay pues bueno son chinos es otro rollo pero lo de lo de My Hero ha sido una total vergüenza una completa y total vergüenza lo del My Hero a mí me ha sabido mal me ha sabido bastante mal que jugadores de 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 China pues hayan quedado estancados durante muchísimo tiempo jugadores que a lo mejor les gustaba el juego es una putada enorme no está bien que las empresas utilicen el mercado asiático para testear pero bueno obviamente nosotros nos beneficiamos de ello en el My Hero donde más y aquí pues sí vienen cosas cambiadas y demás pero en el My Hero donde más My Hero ha sido bueno probemos este juego aquí a ver si gusta a ver si es un buen gameplay y tal y luego lo llevamos a Global y ahí lo desarrollamos del todo ahí ha sido una completa vergüenza sigue siendo el mejor gacha pero tiene fallas y bastantes nada va a ser perfecto nunca que pasó con el My Hero en 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 Taiwán dejó de desarrollarse no es testear simplemente su principal mercado es asiático en el My Hero Academia fue testear en el My Hero Academia fue 100% testear porque dejó de actualizarse cuando salió cierto personaje y aquí en cuando llegamos a ese punto de su de su contenido siguieron sacando contenido sacaron un modo de juego que allí no salió y varias cosas no sé a mí eso nunca nunca me terminó de gustar oye buen filtro esto está guay filtrar atributos filtrar razas todas las razas demonios oye esto está guay esto está guay meterán algún algún gigante nuevo meterán algún gigante nuevo en en Ragnarok espero que sí gracias por ver